¡Suscríbete al canal! 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 Perdón Venga, venga, quiero hablar con usted No, pero lo que pasa es que Mi compañero está enojado y ahorita me vas a arreglar No, hombre, no está estallando, trabajando Solo quiero hablar con usted Permítame, solo lo voy a ver Ahí está Ahí está, mire Venga, papá Voy a hablar unas cosas con usted No, ahorita patrón No, hasta allá andan Ay, Dios Me ha dejado trabajando aquí Mira que mejor Busquese otro trabajo, hombre ¿Quién me va a despedir? No, hombre Por su bien, por el de su esposa Busquese otro trabajo, mejor Viera como la molesta mi papá No, pero ¿Cómo me va a pedir eso si Usted sabe que yo necesito El techo o la comida? Pues sí, pero No tengo dónde ir ¿Usted no se ha fijado como el papá molesta a su esposa? Ah No, pero no sé nada, pues solo quiero Ayudarle, viera como la molesta Ahorita venía saliendo yo de ahí Y para molestarla andaba hasta guiñándola Sí, yo le cuento por su bien Sí, yo le cuento por su bien Mejor que buscar otro trabajo Para que no esté sufriendo a su esposa Mucho lo explota a él Pero como le digo patrón Además, ¿a dónde voy a ir si Solo que me quede en la calle? No hombre, imagínate, busco otro Trabajito y eso Aquí no hay una casita, hombre Ah, no sé patrón Es que pues sí, por donde entiende su esposa Mi hermano, tengo una de que me eche la mano Y Ande patrón, ya me puse que pensar Imagínate ¿Para dónde voy a agarrar yo? Es que se vayan Si quiere Si necesita ayuda en algo Solo busquen Va, está bueno patróncito Yo le digo pues sí, por el día de su esposa Te agradezco mucho Bueno Están patrón andando ahí con sus cosas Y Si, pero no lo toqué Si, sabe que no tengo A mi marido Si, pero que se saca de ese hombrecito yo lo quiero tal como es pero mire turmita quédese conmigo y mire todo esto sería suyo no es que yo no estoy interesada patrón pues si pero bueno aproveche la oportunidad porque la oportunidad una vez llega si pero no gracias si usted sería la jefa de aquí no anímese hombre anímese de hombre si es de hombre no le dirían que la tiene aquí va a estar como una reina y que tiene usted no sabe si me tiene bien o no me imagínese como la tiene y otra vez siempre tiene que ser libre y respetarme si por ti no es que corte un vallejón y todo ya me respeto usted pues yo quiero dejar que déjela que sea feliz con fernando que no se meta usted vos no te quieras andar metiendo tus narices ya me tenés cansado deje molestar al apodo de Zulma Ingrid bueno y vos pareces mi tata fíjate deje andar molestando mire el pobre fernando ya se está matando trabajando es que ya estoy cansado de vos que andé metiendo tu narices yo también ya estoy cansado de que usted no respeta a la pobre Zulma espere que lo llegue a topar con la policía está bueno que se lo lleve y vos para hacer eso no que lo llegue a topar ahí oiga está bueno que se lo lleve por andarte colchino mejor andate sabes que mejor andate no vas a hacer que corte un vallejón y te veras puro ciliazo voy a buscar a Fernando mejor para que se dé cuenta y vea con sus propios ojos de lo que hace en un sofá Fernando venga vamos a ver allá venga vamos a ver con sus propios ojos lo que hace mi papá con sus cosas a donde está allá venga a allá pues vamos pues la criança me trae el ojo pero no voy a escapar la chula me va a escapar para que nos ponemos la chula me va a escapar Zulmita Diga patrón ¿Quieres comida? No Zulmita, yo lo que quiero es otra cosa Ah, dígame Ya saben ustedes Otra cosita allí Más buena que la comida Digamos No sé qué Voy a darle si quieres No, no, nada de eso, yo lo que quiero es estar con usted ahorita Un momento relajado No, y no dice que quiere algo de comer No, y no dice que quiere algo de comer porque Pero algo de usted Venga pues, pase No patrón, si hasta los corvos me gusta aquí Ah, pase, hoy si se va a dar cuenta de lo que le digo Ah pues Miren, ahí están Miren, ahí están Ya me cansé de sudar, Zulmita Sí ¿Puede ir a la cocina? No, sabes qué, ya me cansé de sudar Así es decir que a rodillas Y llame mis zapatos No patrón, pero como va a hacer eso Ahora mismo Pero patrón, no sea así Pero patrón, no sea así No patrón, no haga eso Levanten Levanten de ahí Zulmita Ustedes viejos Ah, tengo que ir a respetar a mi mujer de este desgraciado lobo ¿Ya se fijó o va Fernando? Respeten La mira ahí tiene el esposo Y ustedes algo le pueden decir No se dejen humillar solo por ser humildes como estas personas Basú No quiero decirles toda la palabra por respeto No sea tan basú Con ellos, miren, ellos tan humildes que son ahí Y le han venido a aceptar ese trabajo por necesidad Y ustedes váyanse No les dejen humillar con ellos Mira Luis Te dije antes, yo te voy de aquí Que te las ibas a ver conmigo Sí, me la puedes ver, hágame lo que quieras a mí Pero no a ellos tan humildes que son Vaya con ellos te digo todo que te vayas de aquí Sí, yo me voy Te vas a ir ya, porque no quiero gente así Y yo no quiero estar con gente tan malagradecida Que ellos están arreglando el terreno Me viste como les agradezco Oye, debes de estar al lado mío No, no voy a aceptar que quiero humillar a Zulma Ya, ya tú, ya, andale a tu foco y te vas Sí, yo me voy Pero que se vea Sí, ahorita, ahorita me voy